Salom Alejim, Berajof, I am Morena Andasuta, yo soy Morena Andasuta, may the peace of heaven be with you, que la paz de los cielos sea con ustedes, and this is a new Kabbalah class, a new Kabbalah Kadosh class, like a thunder come to the air from the heavens. Y esta es una nueva clase de Kabbalah Kadosh, como relámpago que viene de los cielos aquí en la tierra. Baruch Hashem, Hashem Ibarul, Amen Selah, Amen Selah, Amen Selah. And today we have one special class, y hoy tenemos una clase muy especial about the names of the holy Metratron, acerca de los nombres sagrados y misteriosos de Metratron. Si, el escriba de Hashem, de Helper of Hashem, Baruch Hashem, Hashem Ibarul. Metratron Hamalach, Metratron Hamalach, he has in the traditional Kabbalah Kadosh teachings, 17 hiding names. El Malach, el malaj, el arcángel Metratron, tiene más de 60 nombres ocultos. And today I'm going to share with you, y hoy me voy a compartir con ustedes, few of these names, algunos de estos nombres. Baruch Hashem, Hashem Ibarul. Metratron, 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 is writing, se escribe, with the Hebrew letter, men, tet, 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 Rage, Vat, and, non, ending, non. Se escribe con la letra, men, tet, tet, Rage, Vat, y la letra non final. Metratron. Metratron. And he has a special Merkabah Segula. Y él tiene una Merkabah Segula o Charrio o Light of Fire for Protection o Carrosa de Luz y Fuego para Protección. I go to share with you this Merkabah, voy a compartir con ustedes esta Merkabah. Merkabah. And we started with this, vamos a empezar con esto, this is calling the sea or life, esto es llamado la semilla de la vida. We have 13 círculos o esferas. Tiene 13 círculos o esferas. And now, we make a triangle. Inside triangle. And this is the inside triangle with the point, pointing to the seven heavens. And now a second triangle, pointing to the air. And we have a Merkabah or Shield of David. Or Shield of David. Keep going. And we make one more triangle. And we make one more triangle. Pointing to the heaven. A bigger size triangle. Now, small triangle. Now, small, small triangle. The small two triangles get inside to this big triangle. Now, small, 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 small triangle. And we make another big triangle. The point. The point. Pointing to the air. and we have the other Magen David tenemos otro Magen David and we keep going and finally we have the Merkava Segula for Metratron HaMalach and this is the Metratron Magalach Metratron HaMalach Merkava Segula for Charo or Light and Fire for Protection well Metratron have a special dematria for 40 for Men Knight for Tet Knight for Tet 200 for Reh 6 for Vav and 50 for None and the full dematria Metratron is 340 equal to 8 en dematria countdown o dematria of final reduction Metratron tiene una dematria de 40 para Men 9 para Tet 9 para Tet 200 para Reh 6 para Vav y 50 para None y la suma total es 314 y 314 en dematria reducción final es igual a 8 Baruch Hashem Hashem Baruch Metratron Describe la O Hashem well now I'm going to share with you this followed a name of Metratron the hiding names y ahora les voy a mostrar los siguientes nombres sagrados ocultos de Metratron the first one el primero de ellos Rasiel Rasiel means the angel of mystery Rasiel was the angel protect and guiding Adam and Eve have in the garden of Eden when the was thrown out from the garden of Eden Rasiel fue el malaj el angel que protegió y guió Adán a Eva Java al salir echados fuera del jardín de Eden Rasiel Rasiel writing with the letter Resh Zain Yut Aleph Lameth Rasiel the other name for Metratron hiding name is Hamalag Haguel the angel of salvation el angel de la salvación si Hamalag Haguel Hamalag Haguel y dice Bereshi 48 16 Bereshi capítulo 48 versículo 16 Hamalag Haguel the angel of salvation el angel de la salvación the other name hiding name o Metratron es Sojar Ariel de the divine light reflection la reflexión divina de Hashem Sojar Ariel esplendor o Hashem el esplendor de Hashem Zain hei rej rej yut alef la met Sojar Ariel the other hiding name o Metratron es el otro nombre oculto de Metratron es Malach hapanin the angel of the faces Baruch Hashem Hashem Baruch right here Malach men lamel alef kaf hei pei nun yut men Malach hapanin Baruch Hashem Hashem is Baruch and this is all for today my friends y esto es todo por hoy mis amigos I am Morena Andasuta yo soy Morena Andasuta and this was one of these many special classes of Kabbalah Kadosh y esta fue una de las muchas clases especiales de Kabbalah Kadosh clases relámpagos de Kabbalah Kadosh clases Kabbalah Kadosh like thunders Baruch Hashem Hashem Baruch y I say bye on the next class y les digo hasta pronto hasta la próxima clase Shalom ve Shalom Baruch Hashem Hashem Baruch